Música Hey que mas peches aqui estamos en un nuevo video Y vamos a jugar Esta mierda Yo quiero hacer espada Corta todo Si sabes que las cosas antiguas no se tocan Idiot Música Pues ahí mas o menos de esta historia lo que entendí es que el man super luchador y quería retar a los más fuertes de la antigua no se cuantito y pues se fue a la mierda y dijo quiero matar a todos ese man es para ser yo el único oscuro. Y ya transformo en oscuro. Claro no entiendo muy bien pero quien sepa en ingles que me lo traduzca y como que me cuente la historia. Nuestro reto aqui es pues destruir a todos esos supongo osea yo osea eso supongo Matar a ese doctor no se si doctor osea esa cosa es fea wey lo mas feo que pude haber visto en mi vida. Ya ya y que pasa nooo cancer ahora si vamos a ver carga carga rapido no me gusta esperar aqui las cosas son muy baratas muy caras osea aqui osea apualate. Y como les iba contando ah jeje. Ya continuamos a dice que movamos y vemos una patada o bueno yo no se. Demuestra como enseño el capaz de la zona. Que a mi no me importa eso. Lucha me esta diciendo que lucha apenas que no es ya. Ese man es un man y esto que es? Que guarda 300 de cancela jodete. A mi no me vengas con sus. A ver entonces hacemos. El man es bueno vean. Tiene ataques especiales eso es injusto. A ver a ver. Exacto. Y ahora te damos a ti el puñete que te merece. Ah estas utilizando patadas. Uy eso es injusto para el que esta jugando al otro lado. Toma. Toma. Toma tu merecido. Ah mierda me hizo lo contrario pero. Oye 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 te estas pasando un poquito de la raya. Y yo no permito que me hagas estas cosas. A ver a ver. Je. Mierda abajo te estoy diciendo carajo. Que le pegues abajo. Y despues. Esa. En la costillita osea. Si. La costilla. El huesito del coxis. Justo ahi. Ahi tienes que darle. Ah son. Dos rondas. No sabia. No sabia que eran dos rondas. Que mierda. Ah por cierto. Creo que yo ya traje. Este juego al canal. Pero. En PC. Tomate bien la rodita. En el pito. Te dolió mucho verdad. Te dolió verdad. Te dolió verdad. Te dolió bastantísimo. Yo pienso que te dolió bastante. Oye oye. Oye. Me esta. Me esta sacando de aqui. Este me esta sacando de aqui. Si yo. Tomar. Pues. Saco. La gente. Brusca. Oye. Me esta. Eh. 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 Oh. Si como voy a transformar. Y cuando me transformo. Yo. No se que voy a hacer. Jeje. Ahorita estamos en tutorial. Supuestamente. Si. Vale. Que. Que cojamos el menú. Que lo aplastemos en las armas. Que gastemos nuestro. Nuestro dinero. Innecesariamente. Porque. Osea. Cachas. Que no necesitamos eso. Si no. Las habilidades que queremos. Vale. Watching. To you. What. No. Mi. Yumi. A ver. Eh. Yo. A las. Vale. Vamos a luchar. Dice que luchamos. Contra este mano. En. O al menos. Ahí dice que luchamos. Bueno. Si si. Vamos a luchar. Contra uno de esos mancitos. Después. Vamos a luchar. Contra uno de esos mancitos. Y después. Matamos a toditos. Ya. Osea. Tu cachas. Lo que yo cacho. Que todos cachamos. Que tu cachas. Mira. Oye. Ve. Yo tengo armas. Difíciles. De controlar. Pendejo. Osea. Yo no tengo tus habilidades. Osea. Tengo un poco de respeto. Para el maestro. Para el maestro. Oye. Eso yo no quería ser. Eso yo no quería ser. A ver. Y cuando me enfado. Me enfado. Joder. Toma en la cabeza. Osea. No se gira de esa manera. El parkour. Es un parkour. Que se hace como. Se debe hacer. Osea. Eso no es ninja. Nosotros no somos ninjas. Para andar saltando. Como que en luz. Saca las armas. Saca las armas. De que tengo que bajarle un poquito. Está muy alto. Verdad. Eje. Eje. A mierda. Osea. No me. Osea. Me estas pegando a mi. El mas pro de los pros. Yo. Aqui. Me enseñaron a decir. Que. Que. Que no me pegues. Osea. El bullying es malo. Osea. Las cosas malas. Son malas. Debes enseñar. A la gente. Que las cosas. No se deben hacer. Osea. No utilices cuchillos. Pero. Osea. Yo utilizo el cuchillo. Para el bien. Tu. Tu. Utilizas el cuchillo. Para el mal. Entonces. Terminas mal. Wey. Si ves. Terminaste mal. Ponchar cuchillos. Siempre hay alguien. Mejor que tu. Osea. No se. Que tipo de monedas. Son esas. Osea. Que son. Son. Japonesas. Japonesas. Hasta luego. Acto. Héroe. Renacido. No soy muy bueno. Para leer. De hecho. Hasta la falta. Autográficas. A ver. Dice. Pues. Hola. Soy. May. Aquí nadie. Sabe. Más. Bueno. Ahí. Ustedes leen. Paran el video. Y se van a la mierda. Ya. 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 Pisa. Osea. Que estamos esperando. A luchar. Que es. Osea. Nosotros. No somos. Pareguilitas. Que. Esperamos. Ve. Que tipo. Mas. Feo. Flaco. Ve. Pero. Siempre. 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 Depende. Del. Espíritu. Y no. Del. Cuerpo. Así. Que. Traiga. Tron. Y. Lo siento. Mucho. Por. La otra vez. Subiré. Vídeos. A ver. Si. Es. Que. Tengo. La oportunidad. De. Tener. Un. Día. Libre. Subiré. Dos. Al día. No. Depende. De. Cuanto. Me. Demore. Porque. Aquí. No. Percibo. El tiempo. Y. Por eso. Eh. Casi. Duran. Mis videos. Una hora. Poco. Más. O sea. Estrategia. Hijo. Mío. Toma. Por. Abajo. Y. De ahí. Una patadita. Por arriba. Dije. O sea. A mi. No me vengas. A pegar. Sin sentido. Yo no te echo nada. O sea. Te dije. Hagamos un duelo. Pero jamás te dije de pelea. O sea. Jamás. Te dije. Sobre alguna pelea que íbamos a hacer. O sea. Me estas cachando. O sea. No estoy utilizando la violencia contra ti. O sea. Yo solo me quiero alejar. O sea. No me pegues. Ahorita. No quiero pelea. En serio. Me vas a provocar. Te queda un toque. ¿Cómo es que te queda un toque? Es que si. Estaba hablando. Y le estaba diciendo. Que dejaba de pilar. O sea. Yo le pedí un duelo. Pero no. No era un duelo. De espadas. Pero. Si no. Me tocó sacar las armas. Aprender. Aprendemos doble patada. Super pro. De los pros. De los pros. No sabemos. A donde vamos. Acá. Y. Pues. Ahí toca. Oye. Mira. Mira. Lo que me acabo de dar cuenta. Navideño. Navideño. Me ha pasado. Navidad. Pero. No me importa. Nada más. Dice. Mostrar. Mostrar. O sea. A ver. Fúchelas. De hecho. No sé. No sé. Cómo es eso. Así que. Vamos a hacer. Una ronda más. De esto. De esta famosa. Y gran historia. Que yo. Tal vez. Vaya peleando. Por ahí. Consiguiendo. Un par de cosas. Porque yo no. No quiero. Hacer la pelita. Así. Sí. Como que. Sí. No me jodas. Esa mamá. Me va a derrotar. Estoy seguro. Como que no le he pegado. O sea. Te has dado cuenta de la. Uy. Uy. O sea. Chiquilla. O sea. Violenta. Violenta. Si quieres. Toma. Toma. Por saco. Toma. Toma. No me acuerdo. Creo que se empece. Ese truco. Ay. Miércoles. Que he hecho. Esa vuelta. Sin sentido. Cannonball. Oye. Chiquilla. Después me llaman. No me entero. O sea. Por que las mujeres. Son así. Mira. Pero les voy a decir. Cálmate. Cálmate. Que solo fue una pelea. Que solo fue una pelea. Oye. 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 Tranquila. Tranquila. Te dije que. A ver. Te dije que te tranquilices. Tranquila. Cuidado. Cuidado fiera. Toma. Si es que aquí es cuestión de paciencia. Si es que aquí es cuestión de paciencia. Y con eso ya te ganas el reto. A ver. A ver. Chiquita. Te queda un golpe. Por favor. Debes. Que te pares. Carajo. Ya. Creo que con eso. Quedarás bien. Aprendida. Que no te debes meter. Con gente. Como yo. O sea. Aquí. Aquí. Vale la pena. O sea. Qué miedo. Ay. Mi osito. Mira. Yo aquí tengo un osito. Que me lo regalaron. Lo aplasta. Ve. Ahí. Ahí. Sí. Aplástalo. Ay. Mierda. No aplasto. A ver. A ver si ahora sí. A ver. Mi hijo. Hijo. Hijo mío. Di que sí. Ay. Oye. Que esto funciona con huella. Dactilar. O qué. A ver. No importa. Eh. Dice. Puedes darnos. Eh. Después. Luego. Porque. Ahorita estoy grabando. Y no les puedo estar dando estrellas. Porque me descargué su juego. Por ejemplo. Este juego es gratuito para todo el mundo. Y los demás también. Todos los que subo. Son gratuitos. Por cierto. Tal vez el domingo. No estoy seguro. O sea. Me dijeron que me van a llevar. Pero siempre hay cosas que suceden por ahí. Pero voy a ver. La película de Assassin's Creed. Y dirán algunos. ¿Por qué no traes Assassin's Creed a tu canal? Si tu canal tiene el sello de Assassin's Creed. Pues la razón es porque. 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 Hay cosas que salen mal. ¿Verdad? Y es una de ellas. Bueno. Primero. Comencemos de que soy pobre. No me entiendo. No. 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 Nunca me compran lo que yo quiero. Así que pues. Toca acostumbrarse. Coger las cosas. Me gusta Assassin's Creed. Si. He jugado. Algunas partidas. Bueno. Con mi. Amigo. Martín. Martín. Feliz cumpleaños. Cuando sea tu cumpleaños. Porque yo no sé. Cuando sea tu cumpleaños. Ahí me saldrá. Y te mandaré un saludo. En un video. Y como sé que este video. Va a salir muy tarde. Te digo. Feliz cumpleaños. Vaya mierda. Bueno. Eh. Con todo esto. Y mucho más. Nos vamos a armas. O sea. Yo no sé cuánto es que me demora. Haciendo tales videos. Y tal cosa. Pero. Hay cosas que deben hacerse. Al apuro. Y tal cosa. Mira. O sea. Mira que bonito. Mira. Tenemos ahí. Un regalito. Que nos han dado. Mira. Nos han puesto. Al fondo. Mira. Aquí tenemos un regalo. Ves. Para nosotros. Pero como somos ninjas. Lo ignoramos. Y les hacemos pedazos. Estoy probando. Un poco más. De las armas. Y. Pues. Poco a poco. Poco a poco. El mapa. Va a ir. Creciendo. Así. En partes. Y. Pues. Voy a tener. Que luchar. Con los enemigos. Voy a tener. Que luchar. Duelo. Conectado. O sea. Con otras personas. Online. Y. Pues. Yo. No se. Si. Estaran. Juegan. La máquina. Que les da. Haciendo. El trabajo. Porque. Bueno. Ahí está. Bueno. Como. Si. De este juego. Porque antes. Yo. Antes. De que. Me robaran. La tablet. Y. Ahí estamos. Entonces. Bueno. No se. Cuanto. Llevamos. Ahorita. De. De episodio. Siento mucho. Por los retrasos. De videos. Si. Es que ven. Que no subo videos. Porque tengo problemas. Con internet. Y. Si no ven. Porque. Encontré. Una manera. De subir. El. Un video. De otra manera. Si se tarda más. De lo adecuado. Es porque. Ya no estoy subiendo. Desde el computador. Si no. Desde el teléfono. Oye. Hija de su madre. Osea. Quien te dijo. Tócame. A ver. Te mueve para atrás. Yo me muevo. Para abajo. Merda. Para abajo te dije. Niñeco tonto. No. 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 Eh. 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 Oye. Oye. Si viste ese golpe. Oye. Aquí tienes un muñequito. Que se llama. Se llama. Eso siempre. Me lo paso yo también. Así. Osea. Estoy sintiendo. De que no tu ha ganado este duelo. En serio. Me estas. Me estas. Me estas. Estas jugando. Con él. Pecaña. Idiota. Uff. Si es que voy a advertirte todo. Lo que no tienes de tonta. Te lo doy yo. A ver. Pensemos con cabeza. Por abajo. Por arriba. Por abajo. Puñete. No funciono. Es un duelo. Una vez. Es la primera vez. Un duelo. En este. Un duelo. Un duelo. Me he perdido muchas veces. Eh. Por cierto. Quiero decir. Que visiten el canal de Alex. y bueno no sé qué mismo es pero ahí está así así que les pido se está como alex tuapanta y tiene una e porque el parguelita no sabe cómo hacer las cosas se ha metido de youtuber y no sabe ser con cómo es lo que hace un youtuber y la gente como es pero me voy a ganar otra vez por estar contiendo dos mañana me toca ir a clases y sábado porque cosa porque si ni siquiera pasamos no es la cuestión fabulosa tampoco hacemos nada hoy me dijeron que la vida es como un globo te cuesta inflar el globo ayatela bueno con este mucho más yo aquí combate el gamer suscríbanse del manito arriba y si no si les gustó el vídeo del manito arriba y si no les gustó pues ustedes verán o sea me la suda